En el Catey de Sánchez, un recorrido hace constar el abandono al que lo han sometido no solo las autoridades del gobierno central, sino también sus autoridades municipales. Este recorrido lo ha hecho por usted y por mi Federico Rutan y ahora lo cuenta en este reportaje. Los moradores del Catey de Sánchez de la provincia de Samaná se encuentran en total abandono. En esta comunidad existe un aeropuerto internacional donde exigen la reparación de su única clínica rural que lleva tres años en mal estado. Y ni siquiera sus autoridades tienen interés en repararla pese a las tantas reuniones que han hecho. La vecina es la que se ha puesto de acuerdo para pedir alguna ayuda, pero han hecho caso omiso. No, eso está vuelto un desastre, usted lo está viendo, eso no hay ni que, la gente ya, ahí viene gente del aeropuerto que vienen ahí y dicen que ahí se enferman más, que mejor cogen para otro lado porque, dicen ellos, pues la doctora no duerme a boca arriba ahí porque eso se le llena así de, y como tal la doctora, muchas se han ido por eso mismo. Juan Pablo Olivo, presidente del Comité de Salud de la Clínica Rural de esa comunidad, demandó que el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, INAPA, corrija el alcantarillado ya que cada vez que llueve sube el agua negra en esa zona, afectando la salud de todos, agregando la reparación de la clínica rural a los ejecutivos del Ministerio de Salud. Nosotros como presidente del Comité de Salud de la UNAP, pues nos hemos dirigido al señor Báez, que es el gerente de área de salud de la provincia de Samaná, y él nos dijo que venían pronto a corregir el problema de la filtración, pero todavía le estamos esperando. Esto es algo que, imagínate, es fuerte porque si lo único que tenemos aquí para combatir la salud de esa UNAP, está en esa condición, imagínate tú que no puede esperar. Desde la comunidad del Catey, municipio de Sánchez, provincia de Samaná, Federico Urtán, NCDN.